Recorrimos junto al Intendente Gustavo Menéndez las intervenciones de limpieza y perfilado de arroyos, zanjones de distintos barrios. Es una tarea que estamos realizando desde el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial y por supuesto con los municipios que son muy importantes y acá el trabajo de Gustavo y su equipo es muy profundo. Y por supuesto esto mejora sustancialmente el escurrimiento de los cursos de agua y disminuye el riesgo de inundaciones y eso permite mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la cuenca. Estuvimos en Pontevedra en todo este programa que gracias a la CUMAR podemos hacer con nuestros arroyos, haciendo una limpieza profunda en una zona de Merlo que hacía bastante tiempo que no tenía intervención. Se notó rápidamente el cambio de gobierno y Martín no solamente nos estuvo apoyando con sus hospitales móviles, con el programa Detectar, sino también ahora estamos con la limpieza y el dragado profundo de los arroyos de la cuenca del río Matanza. Gracias. 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 Gracias.